Acción. Listo. Ahora sí, chiquitos lindos, preciosos. Ya. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a un ratito, ratito. Está ingresando este Simena. Simenita también está ingresando. Okidoki. Ya, ahora sí. Listo, chiquitos lindos, preciosos. A ver, hay una forma de resolver. A ver, ¿cómo es el signo acá? El signo de este exponente, ¿cómo es? Menos. Claro, negativo, se le dice, ya. Entonces, ese signo lo tengo que volver a positivo, ¿ya? ¿Sabes cuál es la estrategia para que se vuelva positivo? Bueno, esto de acá se cambia. El 7 arriba y el 2 abajo. O sea, ¿cómo, profesor? A ver, a ver, a ver. Si el 7 sube arriba y el 2 abajo, automáticamente, automáticamente, este signo se vuelve más 1. Ay, 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 ya. Eso así se resuelve, hijitos lindos, preciosos, ¿ah? ¿Estamos bien? Ya. Ahora, debajo del número 2. Habla, habla, hijitos lindos. ¿Qué páginas, profesor? Ahora, ya empieza. A ver, dígale qué páginas, hijitos lindos. Es la página 48. Ya, página 48, marquito lindo, precioso. Ya. Ahora, esto de aquí lo voy a voltear. O sea, el 1 arriba y el 2 abajo. Y este 1 se vuelve en positivo. Ahí está. Ahora, en clase, acá es menos, perdón. En clase habíamos trabajado, hijitos lindos, preciosos. Cualquier valor elevado al exponente 0. ¿Quién se recuerda? 1. Ajá. Todo eso sale 1. ¿Se acuerdan, hijitos? 1. Muy bien, bonito. Muy bien. Ahora, a ver, ¿a qué es igual este de aquí? ¿Quién me dice? 2 al exponente 2. Ajá. ¿A qué es igual? 4. Claro, 4. Porque aquí se multiplica 2 por 2 y es 4. Tú sí sabes. Ahí está. Listo, hijitos lindos, preciosos. Ahora, recuerden, recuerden, recuerden que el 1 que está de exponente se hace fantasmita. Sí. Ok, dime, dime. Dime, dime. Adelante. Aquí alguien está llorando. Por favor, dígame, dígame qué está pasando. Ya. Entonces, si se hace fantasmita, este va a quedar así. 7 medios más 1 medio. A ver, hijitos, esto hemos aprendido. Signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. Se resta. Se resta. ¿Y qué signo lleva? El mayor. De mayor. Ahí sale más 3. ¿Ve? Ya. Ahora, hijitos lindos, preciosos, cuando es fracción, se coloca el mismo denominador 2 aquí y aquí arriba se suma. 7 más 1, 8. Te va a salir 8 más 3. ¿Alguna preguntita, hijitos, lindos? Ya, ahora voy a terminar de resolver aquí. A ver, ¿quién se da cuenta? Dime, adelante, 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 por favor. Dígame, dime, dime. ¿Puedo dividirlo ahí entre 4? Claro, claro, claro. Esto se divide. 4 más 3 es 7. La respuesta es más 7. Muy bien, Job. Tú sí, perijito inteligente. Ya, si yo divido 8 entre 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4 más 3 es 7. Más 3 y lo que dijo Job. Porque el número es invisible. La respuesta es 7, la letra C de casa. Ahora va a faltar ser el 20. Sí, 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 ahora va a ser el 20. Estoy mandando la imagen al grupo, si alguien se está retrasando en copiar, para que pueda después ponerse al día. ¿Ok? Recuerden, hijito, que estos ejercicios deben estar en el cuaderno. Después lo copian. Ok. Listo. Pasamos a la 20. Dime, dime, ¿alguien está por ahí todo bien? ¿Todo bien? Sí. Muy bien. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Ya, ok. Eso me gustó. Sí, dicho, ya, ok. Hijitos lindos, preciosos, aquí vamos a, esto de aquí vamos a invertir. Vamos a voltear. ¿Ya? ¿Qué? Dime, adelante. Lo volteo para que se vuelva positivo. ¡Ay, ay, ay, muy bien! Eso me gustó. ¡Ay, ay, ay! ¡Graciosos son! ¡Ay, ay, ay, no, no! ¡Je, je, je! Ya, cuando esto se voltea, hijitos, dos pasas arriba y uno abajo. ¿Ok? Más cinco arriba y uno abajo. Ahora, escucha, mijito lindo. El uno se vuelve positivo, pero también se hace fantasmita. Repito, el uno se vuelve positivo y se hace fantasmita. O sea, desaparece. Queda así nomás. Este uno que está debajo también se hace fantasmita. ¡Ah, ok! Entonces, mira. Muy bien, muy bien. Sí, sí, te escucho, te escucho. Va a quedar así. Aquí abajo se va a sumar cinco más dos, siete. Va a quedar así. ¿Ve? Elevado al signo uno. Perdón, elevado a menos uno. Ahora, para que ese uno se vuelva positivo, siete arriba y uno abajo. ¿Ya? O sea que siete arriba, uno abajo. Y aquí el exponente se vuelve más uno. Más uno. Muy bien. A ver. Este se hace fantasmita. Y también este de abajo se hace fantasmita. Entonces, la respuesta es siete. Claro, tú lo que estás diciendo. Entonces, la respuesta es siete. Claro, 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 claro. La respuesta es siete. La letra D de dedo. Claro, muy bien. Eso me gustó. O sea, la respuesta es siete. Ajá. Ajá. Muy bien. Son súper mega archi inteligentes. ¿De parte de qué? No sé hablar y más práctica. Ya. No hables mucho, Ticha. Más práctica. Ya, papito. Voy a pasar a las diecinueve. Me ha gritado, creo. Mamá. Me ha gritado, creo. Mamá. Ya. Vamos. Sí, sí. Te escucho, te escucho. Adelante, por favor. ¿Por qué? Sí. También, por qué es la siguiente, creo. Es que la respuesta a mí me se le puede. Ya. Muy bien, muy bien. A ver, vamos entonces a resolver. Uriel, adelante, papito. Pregunta, hijito. Haz levantar la mano. Te escucho, hijito. Oh. Oh. Uriel, levantaste la manito, papá. Dime, hijito. Pregúntame. Uriel. ¿Por qué uno se vuelve fantasma? Ah, ya, papito. Muy buena idea. Papito, buena pregunta. El uno, esa es su propiedad, el uno. Hacerse fantasmita y aparecer. Esa es su propiedad, papito. Esa es su característica. El uno. Ah, Uriel, ¿estás satisfechito con tu respuesta o no te parece? Ya, papito. Dime, dime. ¿Alguien está llorando ahí? Ya. Mira, hijito. Lo mismo. Este dos va a pasar arriba. Este uno se va a volver positivo y se hace fantasmita. ¿Está bien? Igualito. Tres pasas arriba. Este uno se hace fantasmita. Desaparece. Cuando es positivo. Entonces, mira. De fantasma. Sí, sí. Entonces, mira lo que va a quedar. Mira, mira. Escúchame. Escúchame lo que va a quedar. Mira, mira. Mira, aquí abajo dos arriba, uno abajo. Aquí tres arriba, uno abajo. Aquí uno. Así está quedando. Ya. Ahora, hijitos lindos preciosos. El uno de aquí abajito se hace fantasmita. Desaparece. Dime, dime. ¿Alguien quería hablar ahí? Vamos, vamos. Entonces, si desaparece, hijitos lindos, va a quedar así. Mira. Aquí sumamos dos más tres, cinco. Así va a quedar. Cinco. Muy bien, muy bien. Ahora, para que este uno, este uno se vuelva positivo. Cinco arriba y uno abajo. Así vamos a hacer, ¿ya? Ya, teacher. Entonces, mira. Va a quedar así. Cinco arriba, uno abajo, elevado al más positivo. Entonces, mira. Dime, cuidado, cuidado. Alguien me está silbando, creo. Qué miedo. Ya. Que mi gato se está mordiendo el cable. Ay, 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 hijita. Que se mate. Digo que ten cuidado. A ver, el uno de aquí se vuelve fantasmita, Uriel. El uno se vuelve fantasmita porque tiene, el uno tiene la propiedad de hacerse fantasmita. Es el fantasmita cuando quiera, cuando desea, a la hora que quiera. Ajá. Entonces, si se hace fantasmita, ¿qué es lo que queda? Solamente queda el número cinco. Y esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Ay, me golpeé. Y ya, Mariano, dos más, tres, y luego pasar tres, cinco, y ya. Y ya, claro, claro, ¿ves? Claro. Listo, continuamos. Dime, dime, adelante, adelante. Profesor, un ratito, déjeme copiar. Acabo de llegar. Estoy mandando las imágenes, tesorito, para avanzar, para resolver todo. Lichel, avance. Sí, sí, tengo que avanzar. Piedad, profesor. Tenga piedad. Tenemos que avanzar, tesorito, para terminar toda la tarea. Sí, profesor, pero yo también, mi mamá, si no me vamos a sacar, si me olvidaré. Estoy mandando las imágenes, tesorito. También voy a mandar video. No te preocupes. Es justo, profesor. Además, esta tarea es todavía para el día lunes, ¿ya? Tienen tiempo mañana de este... El día martes. Ya, aquí, para que este se vuelva positivo, el cinco pasa arriba, el uno abajo. Para que se vuelva positivo, el cuatro arriba, el uno abajo. Para que se vuelva positivo, el tres arriba, el uno abajo. Ya. A ver, a ver, ¿alguien está hablando por ahí? Ya. El cinco arriba, el uno abajo, se vuelve más tres. Allá. Eso. Dime, dime. Ahí, entonces, cambian los números para que sean positivo y negativo. Ajá. Dime, dime, dime. Eso no fui ni yo ni nadie. Eso fue un alma de su casa, profesor. Ajá. Ay, qué miedo, qué miedo. Ya. Dime, dime. Alguien está hablando. Adelante, adelante. El uno que está aquí abajito se vuelve cuantas mita. Cuantas mita. Cuantas mita uno. No, yo no fue antes mita más. Cuantas mita uno. Ajá. Entonces, aquí te va a quedar así, ve. Cinco elevado al exponente tres. Ah, ya. Cuatro elevado al exponente tres. Ya. Tres elevado al exponente cuatro. Ya. Esta es potencia. Cinco elevado al exponente tres es ciento veinticinco. Y entonces le restamos cien. Cuatro elevado al exponente tres es sesenta y cuatro. Le restamos ciento cinco. Tres elevado a la cuarta es ochenta y uno. Cuidado, 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 hijita. No hagas llorar. Eh, mamita. A ver acá. No, ayer. Estos son signos iguales. ¿Qué se hace, hijito, cuando son signos iguales? Se suma. Muy bien, se suma. A ver. Cinco. Eh. Ciento cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y cinco menos. ¿Qué signo lleva? Veinte, 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 menos veinte, menos veinte, menos, no. Más veinte, más veinte, más veinte, más veinte, más veinte. No está bien menos, hijita, porque el mayor es ciento cuarenta y cinco negativo. Ah. Ah, 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 ah. Ya, entonces la respuesta es la letra B. Ya, profe, un ratito, un ratito, un ratito. De buen profesor. Perfecto. ¿Cómo es, profe? Oye, 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 amiga, mira, tú estás empezando, ah, yo estoy tranquilo aquí, enseñando. Profesor. Dime. ¿Vamos a hacer quizis? Si es que alcanza el tiempo, hijita, por eso estoy corriendo, estoy acelerando. No hagas demorar. ¿Y a qué otros colegios se enseña, profesor? Ya, después hablamos. Pues sí, ya tú has entrado a chismear o a hacer clave. Es que, profe, me gusta el chisme. Le gusta el chisme. ¿Le cuento el chisme de mi vecindario? No, 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 tesorito, se está grabando a nivel mundial este video va a ir, todo el mundo se va a enterrar. A ver, a ver, hijitos lindos, para que este se vuelva positivo, ya saben, siete arriba y uno abajo. Siete arriba, uno abajo, ocho arriba, uno abajo, uno arriba, uno abajo, me vuelvo loca. Siete arriba, los matrimonios, los cuatro monos, los trigonomios, los trigonomios. Deme, adelante llorando, adelante, adelante. Ya. Se murió. Se murió, ya. Le dio un infarto. Este uno que está bajito se hace fantasmita. Entonces, si se hace fantasmita uno, aquí va a quedar siete elevado al exponente dos. Ocho elevado al exponente dos. Pero profe, dice menos. Menos que, mami, dos. Dice menos dos, menos dos. Por eso, cuando se voltea, esto se vuelve positivo. Se vuelve positivo, Cata. Ajá, se vuelve. Pero si acaba de llegar, pues, por culpa de mí. Ah, la toda la vida, Cata. Ya, a ver, siete al cuadrado es cuarenta y nueve. Ocho al cuadrado es sesenta y cuatro. Nueve al cuadrado, ochenta y uno. Vamos a algo de acá. Este, fantasmita más. Este con este se suman. Los dos son más. A ver, nueve más uno, diez. Llevo uno. Ture una rata. Nueve, diez, once, doce, trece. Ahí sale más trece. Menos sesenta y cuatro. Ya. Si no diferentes, resta. A ver, aquí lo voy a restar. Ciento treinta menos sesenta y cuatro. A ver, vamos a restar, ¿ya? Presta, se hace diez. Queda dos. Presta, se hace doce. Cato, 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 trece, cato, 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 cato. Seis. Seis. Seis, ajá. A ver, siete seis. Ay, sale sesenta y seis. Qué miedo. Más sesenta y seis. Sale más sesenta y seis. Y ese más, se hace cuantas mitad y puede quedar solamente de sesenta y seis. La respuesta es la letra E de elefante. Acá está. De elefante. De del diecisiete. B de, ¿de de qué? De elefante. de elefante ve acá está mi elefante ¿cómo es eso? ¿qué pasa? se están pegando así se yerimó profesor ese gatito me gusta en estofado estaría rico a ver, continúa le regalo profesor para que se haga un rico estofado para que se haga un rico estofado mira, aquí está sea chistosa amigo pobre gatito pobre gatito se va a ir a dormir ahorita quiere dormir continuamos continuamos ya me he confundido ¿qué ejercicio me toca? cuatro, no, cinco ¿ah? cinco ¿cómo que el cinco? cuatro, cuatro no, cinco, cinco ¿cómo que el cinco, cuatro? ¿qué ejercicio me toca? acá está, ya lo tengo el dieciséis débora gritando me da risa dieciséis se corta tu audio y hace una voz bien graciosa listo vamos a la dieciséis ya a ver hijitos lindos preciosos vamos a explicar la dieciséis mucha atención por favor a ver este estos unos se hacen fantasmitas porque hemos dicho que el uno se hace fantasmita ¿correcto? si se hace fantasmita te va a quedar aquí menos cinco ¿así ve? acá se hace fantasmita te va a quedar menos tres o sea ya no va a haber exponente ahora ya hemos dicho que cualquier valor elevado al exponente cero eso sale uno ya hemos dicho ahora aquí cualquier valor elevado al exponente cero también sale uno ahí ya profesor muy bien ahora aquí multiplicamos los signos más por menos menos cinco menos por menos más tres más uno más uno ¿correcto? ya ahora mira este menos cinco queda aquí y mira 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 todos estos son signos iguales se suma cinco lleva el fantasma lleva el signo más ahora signo diferente se resta profesor cero y el cero no tiene signo ni más ni menos entonces la respuesta ahí es cero la respuesta ahí es cero ok voy a habilitar el micrófono para que sea pregunta si hubiera más no me cuenten la historia del gato de la vecina no sé qué están queriendo hablar allá listo vamos a abrir el micrófono para a ver si hubiera alguna consultita preguntita pero no es para contar historias del gato ya por favor ya listo micrófono habilitado alguna consultita la respuesta es cero la respuesta es cero muy bien la respuesta es cero también me gustó la respuesta es cero muy bien muy bien ya ahora sí continuamos a la quince estoy corriendo para que jueguen su quizis estoy corriendo para que jueguen su quizis su quizis no quizis ya bien hijitos lindos preciosos mucha atención hijitos lindos aquí cualquier valor elevado al exponente cero es uno ay 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 todo esto es uno ay 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 aquí este uno se hace cuantas mitad entonces te va a quedar aquí fantasmita más y recuerda que signos diferentes se restan se restan sale quince lleva signos del mayor menos quince ay 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 profesor ay 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 muy bien aquí también este se hace fantasmita acá hay un fantasmita más y signos diferentes se restan a ver siete siete la resta que signo lleva del mayor menos siete ahí está menos siete más menos siete más muy bien princesita ahora acá se multiplica más por menos menos quince menos por menos más siete acá hay un fantasmita más ya me bugué ya este siete con el con el uno se suma son iguales se suman tú sí sabes tú sí sabes listo aquí signos diferentes que se hacen se restan y cuánto es esa resta siete siete ¿qué signo lleva? solo nos faltan cinco ejercicios profesor menos esa es la respuesta profesor solo nos faltan cinco ejercicios claro pues princesa au au ¿cómo que au? ¿qué tienes? ¿cómo que au? mi gato me está arañando mátate 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 cambió su espíritu oriana bailando ve déjale oriana oriana bailando ya a ver hijitos lindos preciosos cualquier valor elevado al exponente cero se hace uno estamos bien cualquier valor elevado al exponente cero se hace uno ah ya profesor muy bien aquí el uno se hace cuantas mitad te queda menos quince achá acá el uno se hace cuantas mitad te queda menos veintidós achá pero no hemos hecho el quince profesor ah la amiga dicen hemos hecho quince ¿verdad? ya aquí te queda uno más uno menos por menos más quince más quince más por menos menos veintidós ya todo esto es signo positivo se suma quince seis diecisiete más diecisiete diecisiete ocho menos veintidós ya ahora tengo signos diferentes que se hace esta ya ¿cuánto cinco 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 ya ¿qué signo lleva? abuelita no mentira más menos menos como que sale el signo abuelita nos van a matar hija no estés hablando así ¿por qué? están escuchando todos los familiares de Huancayo hijita ¿qué tienes? ya esa es la respuesta después 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 ya pasamos al ejercicio trece pasamos al trece trece quince trece creo que va a alcanzar tiempo para un cuicuicuixis un cuicuicuicuixi y un gran gran tiempo porque recién vamos dieciséis minutos eles se ven de cuarenta ¿cómo dieciséis minutos? Salí, nos llevamos 27 minutos. Claro, ¿ya ves? Acá dice 16, pero... Ay, sí, cómo no. Esa es tu hora. Claro, esa es tu hora. A ver, hijitos lindos, preciosos. Cuando está elevado al exponente 0, eso sale 1. Ya hemos aprendido. El 1 se hace cuantas mitas y queda 9 nomás. Ok. Cualquier valor exponente 0 es 1. Muy bien, ya estás aprendiendo. Qué lindo. Me emociono. Ya. Ahora acá, cuando son signos diferentes, ¿qué se hace? Se resta. ¿Y cuánto es la resta? Cinco. Cinco. ¿Qué signo lleva? Abuelita. No, mentira, menos. Más. ¿Cómo que abuelita? Oye, no estén hablando así. La abuelita se va a molestar. Mi abuelita ha sido a la clínica. Menos por menos más 5. Ya. Ahora, escuchen, hijitos lindos, preciosos. Acá hay el fantasmita más. Entonces, mira. No te compliques la vida. Este, con este son signos iguales y con este son signos iguales. Todo se suma, va a ser más 7. Más 7, más 7, más 7. 7, más 7, más 7. 7, más 7. 7, más 7. 8, más 7. 2. Menos 3. Menos 3. Menos 3. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Menos 2. Oh, Catalina, resta bien. Ah, déjate de bromas. 7, 8, 9. Ah, ya. Es que me estoy bulliando mucho, profesor, porque... Por el gato, por el gato. El gato te ha contagiado su cerebro. No, es que mi gato es bien travieso. Todo el día quiere jugar, 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 jugar. Su vida es jugar. Está bien. Mata, lo digo. Hazle jugar, hazle jugar. Cuando quiero dormir, viene a mi cama, me agarra de la mano. Por eso estoy arañada de la mano. Empieza a morderme, jugarme hasta que se queda dormido. El otro día casi lo mato. Ya, ya. Ya, listo. Ay, Catalina, no lo has hecho a tu gato así que... De pequeñito así que le haces así. Eso hace que así sea fastidioso. Claro, hay que enseñarle, pues. Hay que enseñarle. Cuando son grandes ya fastidian al profesor. Digo, fastidian la clase. Ya, a ver, vamos a ver, hijitos lindos. Aquí queda 16 igualito. Este, cualquier valor elevado al exponente 0 es 1. ¡Achá! El 1 se hace cuantas mita y queda solamente menos 9. ¡Achá! El 1 se hace cuantas mita y solamente queda menos 8. ¡Achá! Listo. Entonces aquí, queridos niños. A ver. Aquí, más por menos es menos 9. Más por menos es menos 8. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora mira, estos dos signos iguales tienes que sumarlo. O sea que es más 17. ¡Achá, ayay, ayayá! Esto que son signos iguales también tienes que sumarlo. También es 17. ¡Achá, ayay, ayayá! Ahora, signos diferentes se restan, sale 0. El 0 no tiene signos ni más ni menos. Solamente es 0. Simplemente 0. 0. Esa es la respuesta al ejercicio 12. Y ahorita vamos a terminar con el ejercicio 11. Sí. Voy a habilitar el micrófono. Si hubiera alguna consultita, preguntita, queja, no sé. A ver. Micrófono prendido. ¿Alguna consulta? El otro lo hicimos en clase, creo. No, el otro no lo hemos hecho en clase porque el profesor no... No pudimos. Sí. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Porque en mi cuaderno así está. ¿Cómo que el profesor no ha podido? Yo no lo tengo. No, así va a ser. El profesor no lo pudo porque no. A ver, entonces, si el profesor no lo ha podido, a ver, yo lo voy a hacer. Ya. Usted es el profesor. Ah, ¿verdad? No. Ya, 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 ya. Cualquier valor elevado al exponente 0 es 1. 1 más... ¿Cómo, cómo, cómo? Menos 21. Cualquier valor elevado al exponente 0 también es 1. Ay, ya, ya, ya. Menos 1, profesor. 2 elevado al exponente 3 es 8. 8. Tus pecados fueron perdonados. El 1 se hace fantasmita más... Profesor, ahí es más. ¿Dónde es más, profesorito? Ahí es más, profesor. No, pero estoy multiplicando los signos. Ah, ya, ya, ya. No me hagas llorar. Mami, no. Ya, listo. ¿No he multiplicado esos dos de ahí? Sí, más por menos, menos, he dicho. Multiplicado en su mente. Del 21. Aquí, signos iguales se suman más 2. Más 2 menos 8, más 2. Aquí, signos iguales se suman menos 20. Signos diferentes se resta 18. ¿Qué signos lleva del mayor? Menos 18. Esa es la respuesta. Quizis, quizis, profesor, quizis, profesor. Claro, claro, viene quizis. A ver quién gana el quizis. ¿Por qué no envío, profesor? Porque yo gané en primer puesto. Ya te lo digo. Yo a mí no sé qué pasó porque yo ya te lo digo. Ya, ahorita, ahorita lo voy a aprender el quizis. Quizis, quizis. Hace como patito, profe. ¿Ah? Así es el pato. Me ha dicho patito. Oye, amiga, así no es. ¿Cómo a ti? Chaleba así patito. ¿Qué pasa, hijita? Es que mi abuelita tiene su gran javi patito. Dale con la abuelita. Deja, tranquila la abuela. Mi abuelita está en el hospital. Está bailando con su prima Daniela. Ajá. Está bailando con su millar. Ajá. ¿Cómo? Está bailando con su prima Daniela. ¿Cómo que está bailando con la prima Daniela? A ver, 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 a ver. No entiende. ¿Cómo que está? Está bailando con la prima Daniela. ¿Qué? Están bailando cosas prohibidas. Oye, no hables así, princesita ¿Puedo enviar el chat del cuisis? Estamos bailando Soy una serpiente que anda Por el bosque Busca una parte de su cola ¿Y por qué no haces la parte de la cola? Ya, ahí está el cuisis Voy a, vamos a empezar Y enviamos Lo están viendo en el Ese no, profesor, ese no, se nos mató la otra vez Ah, qué pena, qué penita Ahí no, profesor, ahí no Qué penita No, profesor, no puede mandar este chat Ya, estoy mandando Al WhatsApp Y también voy a mandar al chat Voy a mandar al chat Primero Ya Listo, estoy mandando al chat Pichel, mañana tenemos con usted ¿O no? No sé, hijita Tú sabes tu horario, princesa Fíjate tu horario, ya Mañana sí tenemos con usted Fíjate tu horario No hagas bromas Ya Listo Voy a enviar también el código El código Listo Ahora sí Empiecen a inscribirse ya Para jugar Dime, dime Dime, dime Dime, ¿qué vendes? Vendo papá y yuca Ya, tengo dos participantes Yo ya me inscribí Yo ya me inscribí ¡Gracias!